Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bienvenido a tu canal de Pescador Castillo, este día miren, ya les mostré en el video anterior donde se estuvo agarrando la carnada, intentamos pescando, comenzamos pescando crappies, no tuvimos nada de éxito, ni picada, ni nada, entonces nos venimos hacia acá y en el camino me encontré ese estanque, donde agarramos toda la carnada, entonces ahorita deseanos suerte, vamos a estar aquí por un par de horas a ver que se nos pega, entonces amigos si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte, dejarme ahí un comentario, un gran like para que seas parte del canal de Pescador Castillo y gracias a todos los suscriptores ahí que están pendientes de nuestros videos, un gran saludo para todos ellos, bendiciones y vamos a estar aquí pescando por un par de horas, si cae un bagrecito como dije, la misión es cocinar aquí en la república, si no cae nada, pues yo creo que podemos, tal vez un plan C o irnos a la casa y cocinar algo de lo que tenemos allá para terminar el video con una cocina, así que desean mi suerte agarrar un bagrecito aquí y lo voy a estar cocinando aquí mismo en el lugar. Entonces comenzamos, lo que vamos a estar usando es, miren, buena carnada, esto ya lo estuvimos agarrando ahí donde les dije, entonces vamos a estar comenzando con este y lo vamos a poner en esta varita, con un flotador como les dije acá, un pequeño plomito y lo vamos a tirar vivo, aquí ande ahí, a ver si algún buen bagre se interesa, lo vamos a trabajar así de su trompetito nada más, y si no funciona así, también vamos a tirar uno con carnada cortada abajo, así lo vamos a abrir aquí en la corriente a ver si anda algún buen bagre por ahí, entonces lo vamos a tirar todo acá, que ande aquí, en esta zona, ahí, hay que ande, que se de vuelta por todo acá, tal vez algún bagrecito interesa, vamos a dejar flujito por si llega, que se lleve el link, hasta perdida de vista, aquí se ha quedado, ahí va a andar ella, jugando en toda esa zona de aquí, porque aquí se hace como un remance de agua, o sea, deseamos de que se llegue un buen bagre a pegar, todo eso yo arreglo la otra ya, así que vamos a estar aquí por un par de horas, vamos a hacer este otro arreglo, ya la perdí de vista, así que vamos a tener que estar viéndola, la punta de lavar, no se ni que se hizo el flotador ya, ya se sentó o que, anda entre éste, oh, 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 algo, es un bagre o es alguna rama que la está llevando, algo llegó acá, no, era una rama creo yo, era una rama que pasó por ahí, por qué, vamos a dejar ahí, creo que alguna rama le pasó, llevando, ahí se va a mantener, ella no se va a ir muy lejos, la hemos dejado flojito, ojalá y un buen bagre se anime a comer, así con flotador ahí, no hay mucho problema de que se trabe, porque ahorita si es un atoradero aquí, pero vamos a tirar uno hacia abajo también, bueno, vamos a arreglar la otra, vamos a sacar nuestras plumadas, aquí andamos plumos, vamos a sacar nuestros suelos, acá yo creo que aquí anda un arreglo ya listo, es solo de dejarlo ir al lago, sí, aquí andamos ya listo, no sé si andamos, no, pero andamos al suelo, solo de ponerle al suelo, y así lo vamos a estar cruzando aquí, y que ahorita mismo lo vamos a poner aquí ya en el, vamos a pasar aquí el plomo que se ha metido por tu lado, hace 15 días estuve en una represa en Charlotte, pero lamentablemente pues no pudimos tener ninguna captura, así que ojalá aquí se nos dé, aquí hay muy buen bagre en esta zona, bueno, hoy sí vamos a poner un clip, en esta parte de abajo, porque no quiero perder un pescado, quiero que se quede conmigo, porque si lo necesitamos, vamos a ver dónde andamos los clips, a ver si los andamos aquí también, vamos a buscarlos, a ver dónde los he dejado, eso va a ser un problema encontrarlos, yo a ver si no ando aquí en la cajita de pesca, vamos a intentar encontrarlos, acá, a ver si ando algunos acá, aquí ando uno, que bien, entonces, lo que vamos a usar es este clips, donde voy a ir el plomo, estoy pendiente con otra vara, porque se ha estado moviendo, como que algo le ha querido llegar, ahí viene saliendo ya, es que salió, entonces le vamos a mostrar el clips, acá, en la parte de acá, lo que pasaría, que si agarro un buen bagre, va a quedar allá la plomada, si está atorado, pues si no está atorado, ahí viene el completo, pero si está atorado, no pierdo el bagre, se queda el bagre allá, ya tengo un video ahí, por si no lo han visto, de pescando bagres con este clips acá, y tuve una buena captura con él, y si, perdí el plomo, pero, mi pescado, pues, se vino, entonces ahora vamos a tratar eso otra vez, porque el agua está muy fuerte, la corriente está fuerte, entonces, puede ser que haya mucho atoradero, entonces, lo intentaremos de esa forma otra vez, así que a ver si tenemos éxito, bueno, ya está el arreglo, miren, solo falta el anzuelo, lo vamos a colocar aquí, vamos a colocar un anzuelito, de los pequeñitos que ando acá ahorita, a tratar de piscar con eso, porque no ando en circular, no ando en circular, bueno, vamos a poner este grande, este está grandote, pero, este hace muy buena función acá, entonces, ya ando en el arreglo aquí, solo de meter el anzuelo así, a ver si quieren, colaborar, si aquí entro ya, lo pasamos así ya, con esto ya queda ya listo, lo mojamos un poquito por sí, y aquí ya tenía ya, el destorcedor, viene la, ok, destorcedor, acá, viene la línea, quizá hago el arreglo para el anzuelo, y más abajo el plomito con el clips, ahí que aquí estamos ya listos, y este, que vamos a tirar así, si le voy a hacer un corte, para que suelte sangre, y, y el pescado pues, pueda llegar, por medio del olor a la sangre, bueno, como les dije, vamos a cortarlo, le quita la colita, y, vamos a hacerle un corte hacia arriba, eso lo que vamos a estar usando aquí, miren, y que decir, para que, suelte olor a, a sangre, vamos a hacer así, la cuchilla acá, suelte el olor a sangre, y así el bagre se interesa, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hacerle un doble, enganche, lo vamos a meter por aquí, por su boquita, así, lo vamos a sacar, el anzuelo completo acá, y vamos a ver, si lo envolvemos a, lo vamos a sacar así, completo para acá, y de ahí, lo vamos a, hoy voy a intentar de esa forma, porque yo no pesco casi así, y lo vamos a meter acá, en su cola, quede bien, metido acá, entonces, así, va metido así, aquí en su, así ve, por su cabeza, pasa así, todo el anzuelo, y se engancha acá, y así pues, puede ser de que tengamos, un poquito de más, posibilidad de atraparar, vamos a hacer el primer lance, con esta vara, con la carnada, cortada, ahí va, la vamos a dejar, que se la lleve, por ahí vamos a probar con esa, creo que ahí mismo se entro ya, esta la vamos a estar poniendo, por acá, que esté ahí, porque esta va a quedar fija, no se la va a mover mucho la corriente, por acá la vamos a dejar, que le llegue uno, que la doble, y ahí es el trabuya, no queda trabada, está trabada la plomada, pero ya sabemos de que, si llegara a llegar un buen pescado, podemos traernos el pescado, y que quede el plomo, entonces lo vamos a dejar acá, y vamos a hacer otro arreglo más, aquí hay uno, creo que hay uno, sí, puede ser, no hay respuesta, o sea, aquí está uno, este va a ser la cena, señor, no lo tenemos que perder, sí, aquí viene, este no se tiene que ir, esta es la cena, el almuerzo, quiero decir, no es mi cena, no voy a hacer, así es, va a agregar, no lo voy a escapar, entiendo, lo vamos a matar a este día, porque, esta es la comida de hoy, ahí no está muy grande, aquí viene, está fuerte la corriente aquí, y lo vamos a traer, anda buscando, donde esconderse aquí, entre las piedras, aquí viene, muy bien, oh, oh, hay una cabeza plana, vino a caer, bueno, captura, si no sale nada más, pues este le va a tocar, bien, está muy bonito, un buen side, para, para mí solito, está perfecto, para que me lo coma, que lo voy a llevar, hacia arriba, ok, salió el primero, ya lo bueno, que ya tenemos ya, para la comida, es una cabecita plana, no lo quiero dejar de ahí, porque me pueden saltar, de la entera, ok, miren, es un buen side, para que me lo pueda comer, va a quedar ahí, para el caldo, está bueno, ese, si saco uno de los otros azules, pues, ese lo voy a llevar, para que, dárselo a alguien, que haga un buen caldo, entonces, ya tuvimos éxito, seguimos, vamos a hacer el mismo, corte, así, miren, para que vaya, soltando sangre, el anzuelo, el pescado, entonces, solo estoy poniéndolo, una sola vez, así, para cuando él llega, y come, quede trabajo, vamos a hacer el anzuelo, al mismo lugar, porque ahí es donde anda, ok, vamos, ahí está, volvemos a ponerla acá, y a esperar, que no se nos atore, y que llegue una buena captura, esta represa, es muy buena, para el bagger, para bagger, y también para striper, ahí vamos a dejar, hay que llegue otro, oh, ya llegó, es la corriente, es la corriente, que va retrando la línea, pero le vamos a poner un, un pequeño, chinching, le digo yo, es una campanita, para que mantenga, te avise cuando llegue al costado, tengo otro aquí, este está muy bueno, vamos a pelear aquí abajo, este está mejor, aquí es la otra, vamos a traer para acá, ahí viene, bien, 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 vamos a sacar aquí, a la orilla, para poderlo agarrar, vamos a traer, vamos a traer, algo bonito también, bien, otro más, llegó, otro más, estaba arreglando la otra, cuando le llegó a dar, aunque aquí andan ahorita, vamos a seguir, ya van dos, un cabeza plana, y este, va a ir a su, se quedó la plomada, ya me, no es lo bueno, queda el plomo, pero, y miren, se trabó, de una, pero no se iba, se va a ir, no se escapaba para nada, ahí está ya, liberado, vamos a poner acá, ahí lo vamos a llevar, acá, ahí donde van a estar ahorita, ya van dos, vamos a seguir, vamos a poner otro plomito, y seguimos, le hago un nudo normal, al plomo, porque olvidé los clips, no traje los clips, pero todo lo que está haciendo, un nudo normal, así, normalito, y le hago un pequeño corte, así, un pequeñito, unos pequeñitos cortes, a modo de debilitar la línea, para cuando el bagre llegue, quede la plomada, pero se venga, el pescado, así no, no lo perdemos, vamos con otro más, ahora lo que hago, es trabajarlo así, nada más de, así de un lado, y le hago un cortecito, acá, para que suelte la sangre, y no, no tarda, pero ni, no tardó, pero ni cinco minutos, adentro, para que le llegara un bagre, así que abrieron, esta compuerta de acá, y es por eso, que se han activado, se activó más, ahorita creo, vamos, con otro, ahí, vamos a dejar otro ratito, aquí, a ver que llega, dejar que, se lleve línea, y llega uno, ahí sí, que tiene algo, aquí, ahorita tiene algo, aquí, a ver que es, viene, acá, y está más chiquitito, a ver si lo vamos acá, y viene, está aliando arriba, se ha ido, para arriba, no fue, ajá, no, con el tejido, está grande, ahí tiene ya, creo que han enredado, en mi otra baja, está bonito, vamos a jalar por acá, porque quiere ir, para la corriente, no lo vamos a permitir, vamos a traer hasta acá, por acá, ahí quiere irme a quemar la línea, quiere irme a quemar la línea, quiere irme a meter bajo las piedras, no, 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 tengo que subir, ah, tengo que ir por ahí, porque, me anda queriendo quemar la línea, ahí me pierde, ahí viene, y viene, y anda ya, y viene, anda bien, maniado, en la otra, en la otra línea, creo yo, está grande, ahí está bien, está grande, y ya está afuera, está grande, wow, se había llevado, toda la otra línea, otra vez, a ver si lo vamos, a liberarlo, y que me enrede, toda la línea, no vayas a brincar, ahorita, no vayas a brincar, no vayas a brincar, está feo, la, no vayas a brincar, vamos a meter los dedos acá, para que no brinque, ahí lo tengo ya, seguro, vamos, abre la boca, abre la boca, bueno, vamos a ver si los, liberamos bien, hacia arriba, porque, se trajo mi otra línea, yo corrió hacia arriba, no lo logré dominar, con la barra, está muy pequeña, porque corrió hacia arriba, y se fue a, la enredar en mi otra línea, vamos a usar esta gran, a pinzota, que no quí, en esta, ah, tiene que soltó, está pesado, este de más, bueno, y si lo volvemos a agarrar bien, no se llame de suerte, ok, y lo liberamos, también, entonces vamos a sacar más cortes, vamos a tratar de, de liberar la línea, también, a liberar la línea, también, a liberar la línea, ahí llegó uno, quedó, no, ahí viene, ahí viene, ahí viene uno, creo que estoy grabando, sí, ahí viene, se atoró el plomo, y si se vino, no está muy grande, pero siempre buscan para ahí, vamos a ir a sacarlo, para este lado, que no se nos vaya a atorar ahí, siempre están buscando para esa urna, quiero que me meta debajo de ahí, del muro, que ahí es donde se pierde, oh, y yo, me entiendo, no está muy grande, pero es bien, miren, pero esta varita, ve, uh, bien, vamos a probar, todo va a quebrar la barra, no está grande, no está grande, es bien, miren, aquí lo vamos a subir, hasta aquí, aquí está allá, arriba, ya subió, bueno, pues, miren, no esperamos, pero ni, pero ni dos minutos, ahora sí, quedó el plomo ya, ahora lo que les digo, miren, plomada adentro, se le hace un pequeño cortecito aquí, al, al hilo, para que quede débil, cuando ellos llegan, se llevan en la carnada, y dejan la plomada ahí, trabaja, no hay problema, que quede el plomo, porque venga el pescado, como les dije, estoy acabándome con todo, lo puedo agregar, ahorita llevo cuatro con este, y lo voy a estar llevando, y como me lo voy a llevar, falta que ver, este creo que lo voy a dejar, vamos a dejar otro más grande, yo quiero llevar unos más grandecitos, para regalarlos, para que alguien, alguien se haga un buen caldo, bien trabado, piensan, solo lo bueno, que este, no se le pasa a paz, estoy sacando carnada, y aquí creo que llegó uno, aquí está uno, vamos, un tres, ahí se quedó, si viene, viene, otro baguercito, vamos a sacar, y que cerraríamos el día, está muy grande, por ahí viene, un poco, un poco, Otro agresito más Para cerrar el de Ahí viene arriba dando vuelta Está pequeñito Estando pernada me agarró Está tan pequeño Pero no peleó nada Está pequeño Sentía como que estaba pequeñito Pero no Está buen tamaño Uy la otra llegó también La otra llegó Ay mi bien Cálmate Cálmate por eso Se trabó bien Ahí está Número 5 Ay ay ¿Cómo voy a hacer para salir? Tengo que inventarme algún plan Para salir con ellos Te lo quiero regalar Llegó otro aquí? tengo otro yo tengo otro creo como hay bien hay bien hay bien no estoy grabando este amigo esta grande no quiere jalonear pero un gran tronco que traigo pero un vaga pero viene muy quieto no si vaga viene bien quieto tan grande lo que están saliendo hoy ya sería el numero 6 vale el numero 6 aquí ya lo lleva a la corriente hay que pelearlos con ganas y de los traigo la corriente viene para acá tengo que traerles por acá este amigo ok es el numero 6 3, 2 en un rato menos de 5 minutos estos trullos tan grande es voy a hacer lanzarte y voy a probar que tanto pesa para ver si aguanto con mas asi vamos a estar dejando esto ya no voy a ir ya son 6 demasiado barrio bueno pues el unico plan ahorita nos vamos a mover hacia el otro lado ya vamos a ir a cocinar damos por finalizado ahorita ya sacamos 6 7 uno que no grabe y la unico forma y la unico forma como tengo yo llevo 5 bagres o 6 no estoy seguro cuantos tengo la unico forma fue echar todas mis cosas de pesca aquí hundiendo las cosas para preparar la la comida y vamos a pasar a echar los bagres aquí en este bolsón vamos a ir a ver aquí si hayamos un lugar donde prepararlo porque todo aquí estuvo inundado hace como unos 3 días unos 4 días que estuvo bien inundado todo esto entonces ahorita vamos a bajar acá a ver si hayamos un lugar donde poder cocinar si no nos vamos a estar yendo a la casa porque allá al otro lado está mojada también la la leña miren aquí ha estado bajo el agua todo esto todo esto todo esto tiene y lo que necesito es un un espacio nada más para cocinar vamos a ver aquí vamos a intentar acá puede ser que aquí se vea un poquito más pero todavía todo esto está lleno de agua lo voy a ver si está pero empapado no creo que encienda aquí no no voy a poder señores esto está empapado de agua todavía y no hay nada con que encender el fuego toda la leña está bien mojada todavía así que lo siento me voy a la casa ya lo voy a cocinar mejor hubiera dicho que aquí pero hubiera dicho que aquí pero no hay como miren toda esta 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 toda está bien mojada todavía ve miren miren para que no vean que les miento aquí pero voy a ver si a ver que va miren agua miren esta bien mojada la yesca no hay para no hay como encender un fuego bueno pues aquí donde lo vamos a estar cocinando porque lamentablemente ya no represa ya no se pudo entonces voy a cocinarlo con este carboncito que tengo acá y voy a conseguir más leñita aquí está seca no está mojada entonces voy a estar cocinando acá y pero antes vamos a hacer algo bueno pues lo vamos a empezar a preparar aquí lo tenemos ya abajo aquí les voy a mostrar así miren aquí está lo voy a cortar con este pequeño cuchillito lo voy a cortar acá luego le voy a cortar la piel y voy a sacar unos dos pedazos y lo vamos a estar cocinando así que esa imagen no la voy a poner las muestro cuando ya esté peladito ya saben como pelarlo nada más se le corta acá la piel y luego se jala con una pinza hacia abajo entonces eso es muy fácil por eso no es necesario mostrarles todo eso entonces lo haré ahorita y después les muestro como queda bueno ya lo lavé bien lavadito miren lo abrí así para que cocine rápido así bien cocinadito así bien cocinadito así vamos a agregar lo que se lo metimos la grasita esta de puerco la vamos a agregar ahorita aquí ya esta bravo esta fuego ahorita esta la vamos a agregar ya para que se vaya ya deshaciendo ahí está la grasa de puerco ahí queda ese bagre va a quedar bueno y con grasita de puerco que se caliente vamos a echar más leñita aquí vamos a echar esta leña a ver si enciende esto es pura pura llamarada llamarada de de tusa nada más dura un ratito y se apaga un ratito y se apaga hay que tengo que ponerme con todo se esta cayendo cosas negras también se comete caña de maíz ok vamos a comenzar echando el limon un limoncito un limoncito un limon para que le mate todo un limon para que le mate todo un albolo un albolo un albolo un albolo un albolo un albolo ok un limoncito ya tenemos limon echamos un limoncito entonces vamos a a agregarle lo demás que es esta es este ya esta preparado es sazonador lleva muchas cosas que le echa a mi tía vamos a dejar acá estoy con las manos limpias entonces voy a hacer estirar de ahí ahorita lo que voy a hacer es pasarle todo acá ya esta preparado ya esta solo de vamos a poner aquí en el plato así para que llene de un lado y van a pasar a otro lado así miren va a quedar así completamente marinado de esta forma entonces ahorita lo que vamos a hacer ya pasarlo al aceite miren de los dos lados bien marinadito entonces ahorita vamos a echar ya el aceite vamos a a limpiarnos y vamos a servir vamos a ver si cabe este animalito aquí ahí está ya el aceite está listo si está malito que es ahí vamos a ahí vamos a esperar a que se cocine y le vamos a dar vuelta ya vamos a ver que despedazo este animalito está muy grande para darle vuelta bueno vamos a dar vuelta en dos partes creo esta parte y esta otra parte que se le pone acá ahí está ahí está después de que no quería le eché un poco que traerse mi leña que tengo ahí con esa sí no hubo vuelta atrás hubo que encender pero me costó me costó si costó bastante porque comencé así usándolo lo que es esto la caña del maíz y eso no si enciende bien pero nada más por uno un minuto y medio y se apagaba y no lograba calentar bien pero ahorita ya quedó ya de lujo esto bueno pues ya está cocinadito aquí miren quedó bien doradito a mi me gusta que quede bien cocinadito entonces la realidad te vas a ver ahorita vamos a ver a que sabe es un pez es un pez puerco sabe a sabe a puerco ni sabe a tiene un sabor como tiene un sabor bien rico como entre se le siente el sabor a la grasita del puerco y a pescado está bien crujiente y ese saborcito que trae wow ahorita lo que voy a hacer es ya irme adentro y me voy a comer y me voy a comer unos taquitos está bien rico un sabor tiene un sabor entre pescado bueno es pescado pero ese sabor que trae a la grasa de puerco es un sabor diferente la gente como que estuviera comiendo algo algo otra cosa entre el sabor a pescado se le viene el sabor al bacon miren como lo tengo ya está rico la verdad está rico yo había comido frijoles con grasa de puerco con grasa de puerco pero nunca había comido pescado y está bien rico ese sabor el sabor que le da pura grasita de tocino y el sabor se le siente también bueno gracias gracias por estar ahí apoyándome en el canal yo los dejo acá yo voy a seguir comiendo adentro porque aquí ya estoy ya en la casa y voy a me tienen preparado ahí unos camaroncitos para acompañarlos con el pescadito y vamos a ver si hacemos unos taquitos ahí pero yo aquí los dejo porque tengo mucha hambre y ando muy cansado porque desde las 6 de la mañana ando en la calle y ya son como las 5 de la tarde en realidad ya voy a descansar un rato a dormir a dormir un rato en el sillón y después si puedo voy a empezar a editar ya el video porque son dos hay que bendiciones